Vicente, ahora sí, Miguel, mándate eso con lo que te enamoraste con Mónica. Claro, cada vez que llegabas donde tocábamos y me pedías este tema, cómo disfrutabas de eso. Y ahora que mejorás. Vamos, Miguel. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego, yo no puedo vivir, vivir sin tus labios besar. Dice que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño y tus besos perder. No, 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 no comprendes lo mucho que te quiero, quiero. Mi vida es un martirio que le voy a hacer. Te juro que dormí casi no puedo, mi vida es un martirio sin cesar. Mirando tu retrato me consuelo, vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana, contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana, sí, en mi loco desvelo por tu amor. Mirando tu retrato me confuelo. No, 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 no. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar, Dejo el lecho y me asomo a la ventana, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!